En la comunidad Kichwa de Sarayaku se llevó a cabo una reunión entre dirigentes de esta comunidad, la viceministra de Justicia y varios representantes de instituciones del Estado para analizar el cumplimiento de varios puntos pendientes de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se llegaron a acuerdos, los mismos fueron recogidos en un acta, misma fue firmada por representantes de ambas partes. Los acuerdos más importantes son en efecto los que tienen que ver con los pendientes del cumplimiento de la sentencia. El gobierno ecuatoriano ha venido cumpliendo a cabalidad cada una de las medidas dictaminadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, teníamos pendiente también una visita de reconocimiento para un estudio de impacto ambiental en donde estaría enterrada la pentolita superficial y eso se va a hacer en el lapso de este mismo mes. A los últimos días del mes es lo que hemos firmado hoy en un acta con la nueva dirigencia del pueblo de Sarayaku ratificando la intención del Estado ecuatoriano y del Gobierno Nacional de cumplir a cabalidad con estos compromisos. La sentencia es muy clara, el Estado sabe que tiene que cumplir con ella y esta reunión era justamente para abrir el diálogo, un diálogo armónico, constructivo que nos ha permitido llegar a los acuerdos que le comentaba. De su parte, el expresidente de Sarayaku manifiesta que estos compromisos de retirar la pentolita de este territorio se viene postergando desde agosto del año anterior y espera, dice, que estos compromisos firmados el día de hoy se cumplan en los plazos acordados. Desde el 1 de agosto de 2013 hemos firmado varias actas de acuerdo y en realidad no se cumple porque el mismo Estado y el Ministerio de Justicia y varios ministerios han tenido cambios en el gabinete que no tienen el presupuesto y van cambiando las fechas, entonces prácticamente por parte de ellos no ha habido ninguna seriedad al cumplimiento de las hojas de ruta acordadas, actas firmadas, la agenda, el itinerario, el presupuesto, entonces es lo que ha venido retardando hasta la actualidad. Esperamos que este acta que acaban de firmar el Consejo de Gobierno sea respetado. Según Marlon Santi, el plazo de un año para el retiro de la pentolita del territorio de Sarayaku no será suficiente, ya que según información técnica que Helios dicen haber obtenido, gran cantidad de este material explosivo se encuentra en el subsuelo. Toda la pentolita, de acuerdo a la información que dieron desde el gobierno mismo, son 1.400 kilogramos de pentolita. Significa que es una cantidad inmensa de pentolita y unos están en el subsuelo, otros están en la superficie y esta, la primera fase es la retirada de la superficie, la segunda es la que está dentro del subsuelo. Entonces creo que no va a ser posible que cumpla en un año porque solo la planificación nos ha llevado casi tres años. En un año se retiraría la pentolita que está en la superficie. En Pastaza, Gerardo Garofalo, Zono Visiones Noticia.